para combatir la inmigración ilegal en la frontera con México. Al menos Arizona y Texas respaldan esta medida que consideran necesaria para la seguridad de sus comunidades. Del otro lado de la frontera, México asegura que no portarán armas ni llevarán a cabo controles migratorios o de aduanas, mientras que legisladuras de ese país le están exigiendo a su gobierno suspender la cooperación bilateral en migración y delincuencia organizada. Pero el presidente Donald Trump vuelve a contradecirse y dijo en la red social Twitter que la caravana de la crucis del migrante se ha dispersado en México en gran medida por las leyes fuertes de inmigración en ese país y su disposición de usarlas. Sin embargo, hace tan solo unos días el mandatario dijo en la misma red social que México estaba haciendo muy poco si no es que nada para evitar que la gente llegue a su territorio a través de la frontera sur y posteriormente a Estados Unidos. En el mismo tuit del día de hoy, el mandatario agregó que gracias a la actuación de su administración, los cruces en la frontera están en un nivel bajo, no vistos desde hace 46 años, aunque sigue siendo inaceptable. Y añadió la frase, detengamos las drogas. Sin embargo, el mandatario ordenó desplegar lo antes posible militares de la Guardia Nacional en la frontera para combatir lo que considera un aumento intolerable en la inmigración ilegal.